Buenos días, dentro de breves momentos va a comenzar el décimo encuentro de cubanos residentes en Europa. Ya estamos todos instalados en la sala. Voy a enseñar. Bueno. La gente de Dinamarca, muy activa siempre. Muy personal. Digo, le digo que está. Bueno, ¿cómo tenemos el programa? Como teníamos en el programa, debíamos haber comenzado a las 10 y 5, y son las 10 y 45. Yo les ruego una cosa, porque bueno, ustedes lo saben, que este es el 12 encuentro nuestro, desde que comenzamos en París. Y se requiere muchísimo esfuerzo para poder hacer este tipo de eventos. Pero, lógicamente, lógicamente, yo no sé si ustedes me están escuchando, porque parece que estoy hablando y estoy pidiéndole, por favor, que operen con todos nosotros. Y cuando digo con todos nosotros, me refiero a ustedes también. En el sentido de que se requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo para poder organizar este tipo de eventos. Pero si no contamos con la colaboración de todo el que participa, se nos hace muy difícil y perdemos los tiempos del programa. Yo sé que nosotros los cubanos, cuando nos reunimos, la euforia nuestra nos lleva a hacer estas cosas, porque somos así. Si cambiáramos, no seríamos cubanos. Pero, por favor, yo les ruego que cooperen con nosotros, especialmente con la puntualidad, porque esta mañana, por ejemplo, en los hoteles, faltan compañeros que, bueno, parece que no hay problema económico ninguno, después tuvieron que coger un taxi para venir para acá. Pero, bueno, si nosotros le damos un horario, por favor, traten de ser lo más puntuales posible, de manera tal de que el evento nos salga bien, porque este evento después va a repercutir en los próximos eventos que nosotros vamos a tener en el futuro. Así que yo les agradezco. Es el primer día. Lógicamente, estamos todos saludándonos, viéndonos, compañeros que hace mucho tiempo que lo veíamos, y es lógico que sea así. Pero les ruego, en nombre de nuestras asociaciones, y en nombre de todos, por favor, que nos ayuden y cooperen, y así nos puede salir todo bien. ¿Estamos de acuerdo con todo el mundo? Muchas gracias a todos. Yo no sabría que quería contar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos muchos deseos de comenzar. Este tiene que ser un gran evento, tiene que ser un evento que va a sonar en todas partes. Y, lógicamente, vamos a sonar lo que nosotros, los cubanos, siempre llevamos en el corazón. Las notas de nuestro himno nacional. ¿De verdad, ponernos de pie, por favor? Gracias. Gracias. Y, lógicamente, vamos a sonar lo que nos ayudan, y así nos ayudan, y así nos ayudan, y así nos ayudan. ¡Viva Cuba! ¡Viva! Este encuentro nuestro tiene una connotación muy especial. Es la primera vez, desde que nosotros empezamos en París, con los encuentros nuestros, que nos falta físicamente, solo físicamente, nuestro comandante en jefe. Y es difícil no emocionarse, muy difícil no emocionarse. Porque no tener a Fidel con nosotros, que nos guía, como siempre nos ha guiado, pero nos dejó lo mejor que podía haber pasado, y fueron sus ideas. Fue su legado. Y nosotros queremos, como ustedes vieron, que lo tenemos muy bien programado aquí, queremos rendirle un homenaje a nuestro comandante en jefe, que estará siempre con nosotros. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Todo yo, Fidel! ¡Todo yo, Fidel! ¡Todo yo, Fidel! ¡Todo yo, Fidel! ¡Aquí! ¡Nuestro reto! ¡De los jóvenes terroristas! ¡Hijo de Homero! 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 por no defender esta revolución de los humildes, por los humildes, y para los humildes nos quedaremos frente a quienes llegan en defensa hasta nuestra última nota de sangre. ¡Viva! ¡Viva la clase obrera baja! ¡Viva los temprinos! ¡Viva! ¡Viva los humildes! ¡Viva los humildes de la magia! ¡Viva eternamente los humildes de la magia! ¡Viva los humildes! ¡Viva la clase obrera baja! ¡Viva los humildes! ¡Viva la clase obrera baja! 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 ¡Viva La convicción de que morir con la paz de vivir y que cae vivir el fin de los ojos. Subimos. A ver, nosotros estábamos discutiendo, cuando estábamos organizando este evento, estamos analizando cómo rendirle homenaje a nuestro comandante. Pero ha sido muy difícil porque, como todos sabemos, Fidel no era un hombre de silencio. Era un hombre de muchas palabras y que nos dejó su pensamiento. Pero en este momento yo les pido a todos, por favor, que nos pongamos de pie y les brindamos un minuto de silencio a nuestro comandante. Gracias. 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 ¡Viva Fidel! ¡Viva! Dicen que en la plaza en estos días Se les ha visto cavangar a Camilo Yamatí Y delante de la caravana, lentamente sin libertad Un caballo para ti Vuelven las heridas que gozan de los hombres y mujeres Que no te dejaremos ir Hoy el corazón nos late afuera Y a tu pueblo no te duele No te quieres pedir Hombre Los ángeles y los te acompañan ¿Cómo alejaremos tus hazañas? Y la muerte crees que se ha podido pedir Hombre A reivindimos la sed de eterno Así como no vives un visto No hay un sol huerta sin una luz por ti Hoy en día quiero decirte comandante Vivar tu voluntad Todo lo que sé de ti Hoy quiero obligarte padre vio No te sueltes de mi mano Aún no se anda bien sin ti Hombre Hombre Los agradecidos te acompañan ¿Cómo alejaremos tus hazañas? Y la muerte crees que se ha podido pedir Hombre Hombre Aprendimos la sed de eterno Así como no vives un visto No hay un sol huerta sin una luz por ti Hombre Hombre Los agradecidos te acompañan ¿Cómo alejaremos tus hazañas? Y la muerte crees que se ha podido pedir Hombre 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 Aprendimos la sed de eterno Así como no vives un visto No hay un sol huerta sin una luz por ti Dicen que en la plaza esta mañana Ya no caben más por ser Llegando de otro confín Una multitud desesperada De héroes de espaldas aladas Que se han dado sin aquí Y delante de la cara a mar Lentamente y sin miedo Un caballo para ti Estaremos siempre agradecidos Y estaremos siempre totalmente comprendidos De que la razón para una causa La razón para lograr una fuerte revolución no será más que el objetivo de la lucha continua, de los ideales continuos y de la lucha unida. Estaremos compartiendo a partir de ahora también un bello homenaje a uno de los seres más queridos por varias personas en el mundo, no solo por los cubanos. Una persona que dejó entre nosotros algo más que sus raíces y sus ideales. Estaremos hoy homenajeando a una persona que ha marcado las raíces de todos los cubanos y de los futuros de los cubanos. Pionero por el comunismo, seremos como el Che. Recibamos y disfrutemos una vez más, hoy, de 50 años del asesinato de Ernesto Che Guevara de la Sede. ¡Gracias! 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 Aquí no se quiera aclarar, nunca hay más para ganar, de tu querida presencia, comandante se llevará. Que con tu tiempo de madresa, donde espera la fiesta, de tu brazo libertario, aquí se queda en la plaza, de tu querida presencia, comandante se llevará. Aquí se queda en la plaza, la montaña y transparencia, de tu querida presencia, comandante se llevará. Aquí no se quiera aclarar, nunca hay más para ganar, de tu querida presencia, comandante se llevará. No se quiera aclarar, nunca hay más para ganar, nunca hay más para ganar, nunca hay más para ganar. de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Se queda la clara, la entraña de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Se queda la clara, la entraña de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Se queda la clara, la entraña de transparencia, comandante Che Guevara. Ada estará con continuación y presentando el resto del programa. Para ustedes, Ada. Buenos días a todos. La primera cosa que tengo que decir es gracias a todos por estar aquí. Después de los momentos emocionantes que hemos vivido, la voz está un poco entrecortada. Siguiendo estos homenajes, yo quisiera pedir un aplauso para dos muchachas que comenzaron con nosotros y que hoy no están aquí. porque también hay que recordar lo que comenzaron. Para Cari de Dinamarca y para María Lejai de Roma. Hoy no están físicamente con nosotros. También me han dicho que hemos perdido uno de nuestros integrantes en Grecia. Y también para el marido de Marlene Riquenes, que ha estado siempre con nosotros y el amigo de Cuba. Hoy estamos aquí y tenemos el honor porque nosotros también fuimos parte, una semillita, de todo ese esfuerzo que se hizo para que nuestros hermanos regresaran a la patria. Tenemos el honor de tener con nosotros a Fernando González. Fernando, yo quiero que vengas. Yo quiero que vengas también. Él es la República de Cuba. Y nosotros sabemos la historia de estos cinco hombres que han puesto tan alto en el mundo el nombre de nuestra patria. Creo que hay solo dos palabras que se pueden decir. Hombres imprescindibles. Porque la historia de ellos, nosotros la conocemos. La aprendimos durante todos esos años en las marchas, en las manifestaciones, en todo lo que hicimos. Y nuestros encuentros fueron también parte de eso. Y su familia, a través de sus familias y de sus abogados, hemos conocido toda la historia y todo lo que ellos pasaron. Son hombres que no nacen todos los días. Son hombres. Quiero también agradecer al personal diplomático que está aquí completo. Como estamos corto de tiempo, no me voy a detener a decir nombre. A todo el personal que están los cónsules. Yo invitaría también a Mauricio, representación de la embajada, que esté aquí con nosotros. Y a Uneida. Y dar las gracias a todos los cónsules, a todos los personal diplomáticos. A los medios de discusión, como Teleinformación, Visión Latina, a los periodistas, a Claudia Mazzucco. Todos los que están aquí para que este evento no quede solo en esta sala y trascienda otras fronteras. Y en especial, les doy las gracias a ustedes por el esfuerzo que sabemos que hacemos todos por participar en estos encuentros para defender nuestra identidad y nuestra soberanía, para defender nuestra patria. Soy breve, no digo más, no me extiendo, y le paso la palabra a nuestro héroe para que nos dé un saludo de bienvenida. Gracias, Adam. Buenos días a todos. Ya hemos tenido la oportunidad, mientras esperábamos, por el inicio del encuentro, de saludarnos, de conversar con muchos de ustedes, de hacerle fotos. Yo estoy aquí, literalmente, gracias a ustedes, literalmente, porque ustedes nos han hecho la invitación y nos honraron con esa invitación. Y también porque sin la lucha de ustedes, nosotros cinco no estudiamos de regreso en la patria. Tres años atrás, este encuentro hubiera tenido la foto de los hijos. Y muchos de los debates de este encuentro hubieran estado centrados alrededor de la lucha y de lo que podían hacer y de lo que se proponían hacer para que nosotros pudiéramos regresar a la patria. El día 17 de diciembre de 2014, cuando regresaron Antonio, Gerardo y Ramón, se obtuvo una de las más grandes victorias que ha obtenido la Revolución Cubana. Esa victoria le pertenece a todos los que participaron en esa batalla, le pertenece al pueblo de Cuba, le pertenece a todos los cubanos, donde quiera que residan y que lleven a la patria en el corazón, como la llevan ustedes. Y por supuesto, una victoria que le pertenece a Fidel, que la vio y la definió cuando todo se iniciaba. Gracias a Fidel, gracias a Cuba, gracias a todos los amigos de Cuba en el mundo y gracias a todos los cubanos dignos, como ustedes, en cualquier rincón del mundo donde se encuentre un cubano como ustedes, con mi corazón lleno de Cuba, de la patria, de la revolución. Ahí está Cuba. Ustedes son esa representación. Yo les doy las gracias a nombre mío, a nombre de mis cuatro hermanos. Hubiéramos querido estar los cinco acá, pero realmente se hace a veces complejo. Bueno, cada uno de nosotros tiene su tarea y su responsabilidad. Pero yo, donde quiera que haya uno de los cinco, está en representación de todos. Y la unidad que siempre hemos sido los cinco, existirá por siempre. Y es, y lo digo con toda la voluntad de la vida, de ninguna manera validosa. Pero yo lo veo como un símbolo de la unidad de todos los cubanos. La unidad que nos ha permitido vencer, la unidad que nos ha permitido mantener esa victoria durante los cincuenta y siete años de revolución, cincuenta y ocho ya, cincuenta y nueve. El año que viene estaremos, el año dentro de dos años estaremos conmemorando el sesenta aniversario de la revolución. Sin esa unidad que logró el comandante en jefe, la persona y el político y el revolucionario cubano que logró la unidad de todos los cubanos para llegar a la victoria y para conservar esa victoria. Sin esa unidad no hubiera sido posible. Y yo quisiera ver en el símbolo de la unidad de los cinco, la unidad de todos los cubanos, donde quiera que se encuentren. A nombre de mis hermanos, a nombre de nuestra familia, nuestros familiares, que compartieron con muchos de ustedes cuando visitaban los diferentes países o cuando ustedes visitaban Cuba, les damos las gracias por todo el aporte de ustedes, por todo el esfuerzo, por todas las energías, por todos los recursos que durante casi dieciséis años dedicaron a la lucha. Yo respeto para este video, por favor. Y les damos las gracias también por todo lo que han hecho con Cuba, no solo por los cinco, porque nosotros no somos el ombligo del mundo. Yo creo que Cuba implica causas mucho mayores, mucho más trascendentales. Y gracias por todo lo que han hecho con Cuba, donde crean el Estado, y gracias por todo lo que sabemos que van a continuar haciendo. Porque tenemos desafíos, tenemos retos, tenemos luchas que seguir librando y luchas en las que vamos a continuar venciendo. El comandante en jefe nos enseñó el camino de la victoria. El cubano que nos condujo a la victoria y que supo mantenernos en ese camino. No importa los reveses temporales, una de sus grandes cualidades era precisamente saber transformar esos reveses en victoria. En asistir para la lucha, perseverar hasta que se obtenga la victoria. Y en eso estaremos, en eso vamos a estar, y en las causas de las que se van a estar debatiendo aquí. En esas, también por la colaboración de todos ustedes y de todos aquellos que ustedes representan, porque ustedes representan a muchos que no están aquí, que no pudieron venir por diferentes razones, pero que sienten de la misma manera que sienten ustedes. Todos juntos vamos a alcanzar la victoria en el nombre de Cuba y en el nombre de Comandante Añeja. Muchas gracias por tener. Gracias a vos, a nuestro hermano, porque los cubanos somos todos hermanos. No me paré. Gracias por hacer las lindas palabras. Llamo a uno de mis maestros de ceremonia para dar continuidad. Sí, ahora queríamos, por favor, una idea. Queríamos que Fernando y Mauricio, queríamos que ustedes nos hicieran el honor de presidir esta mesa. Por favor, si pueden acomodarse aquí, porque para nosotros es un honor tenerlos aquí. Muchas gracias. Llamo. Entre las personas que mencionaba Ada, que van a estar presentes aquí con nosotros, falta una persona que es Ernesto Soberón Guzmán, director de la DACRE, que se excusa con todos nosotros por motivos de fuerza mayor. No le fue posible realizar este viaje que él tanto esperaba dejar presente. En representación de Soberón van a estar nuestros compañeros del consulado y del espada de Cuba y cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengamos, podemos dirigirnos a ellos y que cautivamente nos van a responder. ¿Ok? Ahora, siguiendo nuestro programa y haciendo una cosa bastante, digamos, rápida, porque perdimos mucho tiempo al inicio, tenemos en nuestro programa el papel de las asociaciones desde Nipoba a Milán, o sea, donde hicimos el precedente encuentro. En este caso llamamos a Eduardo Johnson y le pedimos, ¿todo este Eduardo, por favor? ¿Por qué no? Le pedimos a Eduardo que nos ilustre todo el trabajo que se ha ido haciendo desde el precedente encuentro hasta este. Y bueno, vamos a...